Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a crear un servidor para Minecraft Java en Hardcore Así que para ello vamos a estar usando a Ternos, ¿de acuerdo? Para que podáis jugar con vuestros amigos, es muy fácil de crear una cuenta Solo necesitáis una cuenta de correo, de Google y ya está Básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a la partida de software Le vamos a dar a cambiar, nos seleccionaremos Vanilla Y seleccionaremos la versión con la que queremos jugar, ¿de acuerdo? Con nuestros amigos, yo voy a seleccionar la 1.21 Le damos aquí a click, a instalar, ¿de acuerdo? Y ahora sí que sí nos iremos a opciones y dentro de opciones pues podremos seleccionar la dificultad de Hard Podremos seleccionar si queremos un resource pack, ¿vale? Si queremos poner un resource pack en nuestro mundo, si queremos que hayan command blocks o no, ¿vale? Y bien, una vez tengamos esto ya configurado nos iremos a Wall Y lo que haremos será darle a Generate, ¿de acuerdo? Aquí podremos cambiar el mundo del nombre del mundo, podremos poner una seed si queremos, ¿de acuerdo? Y lo importante, y es que abajo de todo tenemos la opción de activar el mundo Hardcore Y poner, activamos esta opción y tendremos el mundo en Hardcore Que significa que si nosotros morimos en ese mundo no vamos a poder volver a aparecer Entonces vamos a pulsar el botón de Generate Vamos a perder el mundo que teníamos antes Y ahora cuando le demos a crear servidor, ¿vale? Más que crear servidor, cuando le demos a iniciar, a Start Le vamos a dar, nos va a pedir de aceptar el Eula Y lo que va a pasar es que va a empezar a prepararse el servidor Entonces, ¿cómo podemos acceder ahora al servidor? Bien, vamos a tener que ir a nuestro Minecraft, a la versión que tenemos de Minecraft, ¿vale? Y mientras se está abriendo el servidor, lo que tenemos que hacer es coger la IP del servidor Le vamos a dar a copiar Iremos al apartado de Minecraft, dentro de Multiplayer Y le daremos a Añadir Servidor Y luego en Server Address le daremos Control V Es decir, pegaremos toda la información de la IP Le vamos a dar a Done Y ahora ya simplemente es cuestión de que el servidor se inicie, ¿vale? Como veis, ya lo hemos linkeado bien Se está preparando, pone Preparing Y una vez se haya preparado tendremos nuestro mundo Hardcore Así que nada, hasta aquí este tutorial Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo